Rodrigo, la primera vez que te tengo en la cámara Comenta un poco cómo funciona tu proyecto Gamifica Cómo se desarrolla, cómo se implementa Gamification, Gamifica, Gamificación, Ludificación Son distintos términos que básicamente lo que buscan es utilizar Dentro de un contexto de negocio las reglas de lo lúdico y las reglas de los juegos Entonces nosotros desarrollamos como un abanico de soluciones en las cuales Estas reglas de juego operan en favor de ciertas necesidades de cierta área de la empresa Ejemplo, cuando vos estás en un proyecto donde tenés que gestionar el cambio Nosotros hacemos talleres con una metodología que se llama Lego Serious Play Con una fichita Lego y demás Que lo que te permiten es imaginar dónde estaría la empresa de acá dos años Y a partir de ahí que vos puedas empezar a tener ciertos lineamientos De mirá, los primeros pasos que vamos a dar son estos, después vamos a hacer tal otra cosa Empiezas a planificar a partir de juegos De la misma forma que por ejemplo proveemos otro servicio Que es una plataforma que diseñamos nosotros Es un programa de millajes principalmente para fuerzas de venta Para equipos de call center y demás Que lo que tiene, más allá de que vos sumas puntos y después canjeas por premios Que es la parte más habitual, digamos, de este tipo de sistema de millajes Tus supervisores te pueden dar insignias Entonces tenés ciertas cosas que te destacan respecto de tus colaboradores Con esos puntos podés hacer apuestas acerca de ciertos indicadores Entonces yo te apuesto a que mi indicador de venta la semana que viene va a estar encima que el tuyo Y te apuesto 500 puntos Si pierdo, el sistema me roba los 500 puntos, te lo asigna vos y demás Entonces se aplican básicamente estas cuestiones vinculadas a lo lúdico y vinculadas a lo juego Que te permitan potenciar ciertas conductas o ciertas habilidades de los colaboradores o de los participantes Incentivar, potenciar, motivar a los equipos de trabajo para mejores gestiones y de mejor calidad Mejores gestiones y de mejor calidad En muchos casos este tipo de prácticas Lo que te permiten es, por ejemplo, que cuando hacemos algunos talleres con varias personas de distintas organizaciones De, no sé, de la misma empresa pero como de distintos sectores Empiezan a surgir problemas que en 3-4 horas te resuelven, digamos, media compañía, por así decirlo Porque están todos ahí metidos Entonces se usan mucho cuando vos lo que necesitás es alguna suerte de un poco más de innovación En el proceso de abordaje o a resolución de problemas o a gestión de motivación Sabiendo que esa motivación después tiene impacto directo en tu productividad Esto se implementa solamente en grandes empresas Tipo Google, Facebook, se implementa a todo nivel Hemos hecho proyectos con empresas realmente denominadas Pymes, que realmente son Pymes Que ven esta necesidad de una mejor comunicación Que es como fomentar innovación y demás Y lo podemos abordar desde la estrategia del Ego Y son Pymes tradicionales en el concepto de lo que sería una empresa, digamos No van a hacer falta que sea una recontra multinacional Y después, por ejemplo, trabajamos con algunos equipos también Que son todavía casi no necesariamente Pymes Digamos, 5, 6, 7, 8 personas En las cuales lo que buscan es cómo entender mejor estas cuestiones motivacionales A veces para sus productos Y que eso, digamos, tenga impacto en lo que están haciendo Normalmente esos equipos son más tipo startup Normalmente es como una habilidad que vos dejas puesta En la cual, cuando tenés eso, podés diferenciar un antes de empezar a usar esto Y después de que empezó a usar esto Tenés como un quiebre, un antes y un después No llega a ser una epifanía mágica que te resuelve todos los problemas Pero tal cual Pero es una buena estrategia que te permite motivar positivamente a la gente Básicamente, estas cuestiones de lo lúdico Lo que tienen en cuenta son 3 aspectos que se llaman la teoría de la autodeterminación Y que lo que buscan que vos en tu rol Por intermedio de estas cuestiones de juegos Puedas o ganar mayor expertise en el rol O puedas encontrar algún motivante o algún propósito O puedas identificar, digamos, cómo mejor vincularte con ese trabajo Entonces lo que termina sucediendo es que tanto vos como con tu equipo Se genera un ambiente más, como más tranquilo Y en algunos casos inclusive más sanamente competitivos O sea, con cuestiones operativas funciona perfecto, digamos Mi principal expertise es el mundo de los call centers Que es un poco el que más conozco Entonces en ese rubro, uno de nuestros clientes Lo que bajó fue el ausentismo en un 7% Que en un call center es muchísimo O sea, te ahorras un montón de plata básicamente Y lo que también sucedió fue que Ellos tienen como un indicador de cantidad de ventas por hora Y lo incrementaron en un 0,96 O sea, es que como por hora Venden por persona casi un producto más Que antes de haber utilizado este sistema ¿Por qué? Por hora Por hora Claro, si es un indicador que lo miden por hora Entonces generaron un, digamos, una mejora sostenible importante De más que como toda práctica Vos lo arrancás, empezás con un ejemplo chiquito Y después lo tenés que sostener en el tiempo Entonces los premios se ponen acordes a lo que sabés Que después vas a poder costear en el futuro sin cortarlo La plataforma ya funciona en forma automática Con muchas funciones que te permiten arrancar y seguir